Betsabe Espinal, primera dirigente sindical en la Medellín de 1920, luchó por la dignidad, por los derechos, por sus pies desprotegidos y sus almas cansadas del abuso del maltrato. Su voz no pudo ser callada, como no cayó el grito, que desde su selva ancestral le enseñó a rugir como una leona. Con los pies descalzos vengo yo, la sangre ruge nuestra vena. Con los pies descalzos, oiga señor, con los pies descalzos vengo yo, la sangre ruge nuestra vena. Con los pies descalzos, oiga señor, me estoy muriendo por dos monedas que dan pena, son solo niñas que trabajan entre el acoso y la tristeza, pensaba espinal frente a las puertas. Con los pies descalzos vengo yo, y ya en su honor se escuchan caos. Con los pies descalzos, oiga señor, ¿por qué nos queda así? Con los pies descalzos vengo yo, la sangre ruge nuestra vena. Con los pies descalzos, oiga señor, el grito corre en las gargantas, Como una llama por el campo Es su mirada que enamora Los vientos silban por los llanos Son campesinas que trabajan Y por sus sueños van durando Ponga la olla sobre el fuego Con los pies descalzos vengo yo Que ya se acercan muchas manos Con los pies descalzos Por Medellín se oye su nombre Con los pies descalzos vengo yo Que os sirva el viento por los llanos Con los pies descalzos Oiga Señor, ¿por qué nos quiere así? Con los pies descalzos vengo yo La sangre ruge en nuestra vena Con los pies descalzos Oiga Señor, ¿por qué nos quiere así? Con los pies descalzos vengo yo La sangre ruge en nuestra vena Con los pies descalzos Con los pies descalzos vengo yo Oiga Señor, ¿por qué nos quiere así? Con los pies descalzos vengo yo Con los pies descalzos vengo yo La sangre ruge en nuestra vena Con los pies descalzos vengo yo Oiga Señor, ¿por qué nos quiere así? Con los pies descalzos vengo yo 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 ¡Gracias!